Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, estamos en vivo en Dígalo Aquí. Le repetimos que si ustedes quieren compartir un poco del tras cámaras, se pueden conectar con la señal de Instagram Live. Van a ver detalles de lo que ocurre entre corte y corte. Tenemos que fijarnos muy bien sobre la situación que atraviesa Venezuela en relación a estas investigaciones a nivel federal sobre los presuntos hechos de corrupción que se están cursando en cortes de distintos distritos acá localizados en Estados Unidos. Una de las acuciosas investigadoras desde el punto de vista periodístico es Maybur Petit, quien está conectada con nosotros vía Skype, para aclarar un poco sobre estas investigaciones que se desarrollan que comenzaron precisamente los resultados más visibles el año pasado de cifras escandalosas estamos hablando y que ya comienzan a darse más nombres involucrados a un expediente inicial. Bienvenida. Buenas noches y te escuchamos. Sí, bueno, muy buenas noches. Un gran saludo para ustedes en el estudio y para toda tu audiencia. Son muchos casos los que están empezando a moverse. Uno de ellos lo tenemos acá en la ciudad de Nueva York, que va a ser realmente un juicio escandaloso porque equivale a la presentación de un enorme esquema de lavado de dinero proveniente de PDVSA y que fue utilizado a través de esas cuentas que anteriormente estaban sanzanas que no tenían las sanciones del gobierno de los Estados Unidos para violar las sanciones que el gobierno estadounidense le impuso a la República Islámica de Irán. Hay un caso, como te digo, es un acusado que creó una serie de empresas fantasmas y las vinculó con bancos que sí existían como Pilatus Bank y Stratus Bank para lavar el dinero. Ellos hacían contratos entre Irán y Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez y de Mahmoud Medina Ya, en la República Islámica de Irán, ese dinero de ese supuesto contrato, en el caso de Venezuela, ellos iban a desembolsar una cantidad aproximada de 450 millones de dólares al inicio para construir unas supuestas casas iraníes en Venezuela, que eran las casas prefabricadas, se habló en la prensa de la época sobre ese tema, pero a la final resultó un desembolso de dinero por parte de PDVSA para ser lavado a través de unos bancos y unas empresas fachadas por este individuo que se llama Alisa Ard, que está preso en los Estados Unidos, que ha arrestado, hoy en día disfruta de una fianza y que va a estar frente al jurado el 2 de marzo de este año. Y este individuo entonces violaba las sanciones y llevaba el dinero desde Venezuela hasta la República Islámica de Irán, pasando por el sistema financiero de los Estados Unidos. Y esto incluyó bancos estadounidenses y eso es uno de los delitos graves que está enfrentando a los Estados Unidos. Este hombre compró propiedades costosísimas en los Estados Unidos. En California compró hasta farms, fincas de pistachos, propiedades en Malibú donde vivían las celebridades de Hollywood. Y casas en la misma capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. y en Maryland. Ahora, Maybor, ¿cómo estás? Te saluda Jackson López. Lo que tú dices es sumamente grave porque estamos hablando de tres cosas. Número uno, que han violentado las sanciones como les ha dado la gana. Número dos, que tienen infraestructura financiera bastante poderosa y bastante robusta, que les ha permitido hacer todo esto durante un tiempo importante hasta que bueno, ya las autoridades les han podido seguir la pista. Y número tres, de que esto pudiera seguirse replicando en otros lavadores de dinero, porque estamos hablando no solamente de PDVSA, estamos hablando que pudieran estar lavando dinero del narcotráfico y en fin, todo lo que pulula actualmente en el país. Cuando vemos esto, ¿cuál es esa evaluación que se está haciendo a nivel macro? Porque tú dices algo importante, más allá del tema lavado es que utilizaron en las bancas norteamericanas y violentando este tema de las sanciones. ¿Esto quizás pudiera cambiar un poco el curso de lo que se ha venido haciendo durante estos últimos meses o este último año? Definitivamente las agencias federales de los Estados Unidos están cada vez más cauciosas, porque han descubierto una serie de esquemas de corrupción. Estoy hablando de uno que está ocurriendo en Nueva York y que va a ser estudiado y vigilado por un jurado en la corte. Pero tenemos en el caso del Estado de la Florida, que se ha venido discutiendo y creo que nosotros lo hemos hablado con anterioridad, tenemos el caso de los 1.200 millones de dólares PDVSA. Fueron préstamos en Bolívares cambiados a dólares con unos beneficios importantísimos y un grupo, una mafia, una organización criminal que involucra no solamente a los llamados bolichicos y boliburgueses, sino también a políticos y miembros funcionarios para la época de PDVSA. Son organizaciones criminales de AXU. Los fiscales han estado estableciendo modelos de esquemas de lavado de dinero y unos son más sofisticados que otros. otros aparecen en los estados o en los países donde se les ofrece impunidad total porque son paraísos fiscales. Y otros atraviesan el planeta, se van dineros desde Venezuela pasando por los Estados Unidos hasta Hong Kong, hasta Malta. Hoy en día se ha puesto de moda Malta a pesar de que el gobierno de ese país ya tomó medidas y ha realizado investigaciones en las fiscalías de la zona. Por ejemplo, este caso del que yo te estoy hablando de Alizar, él utilizó a Marta también como una especie de engranaje. Es decir, son elementos que se van juntando unos con otros y eso permite desarrollar un mapa de lavado de dinero a nivel mundial que las agencias federales trabajan con organismos de cooperación internacional para lograr juntar todas las evidencias, todos los documentos y llegar a congelar ese dinero. Hay que recordar porque hay mucha gente que está a veces entusiasmada cuando ve este tipo de casos de lavado de dinero y cree que el país va a recuperar los montos de los que se hablan. Lamentablemente eso no es así. Hay algunos montos de ese dinero que se señala en las acusaciones que nunca se recupera por los generales menos. A este caso, por ejemplo, se han congelado muchas propiedades, pero no tenemos la menor idea si cuando todo este caso ocurra y este señor sea declarado culpable, si el jurado lo hace como tal, no sabemos cuánto de ese dinero recuperado vaya a entrar a las arcas del tesoro venezolano cuando haya un cambio político en Venezuela. Meibor, muchísimas gracias. Sin duda que la próxima tarea va a ser seguir la pista del dinero a ver cuánto de eso se puede recuperar, pero eso quedará para el otro capítulo de la historia. Mientras tanto, recuperemos lo que hay que hacer en estos momentos. Y este entramado es muy largo, Meibor, así que vamos a seguir. Esto parece una telenovela de esas de data larga, así que vamos a estar atentos para darle seguimiento. Muchísimas gracias, Meibor, por siempre estar allí. Meibor Petit, periodista de investigación desde Nueva York, hablando sobre esta situación, cómo se siguen encontrando diferentes medidas de quemas para lavar dinero y la cantidad de millones de dólares que han lapidado de Venezuela. Hacemos pausa, ya venimos con más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando Dígalo Aquí.